Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hacer estos problemas que se llaman factor común polinomios. En los factores común polinomios lo que sabemos es que tenemos que agarrar paréntesis parecidos, paréntesis que sean comunes, que sean exactamente iguales. Así es que vamos a resolver la número 15. En la número 15, nosotros nos podemos dar cuenta de que prácticamente tenemos solamente un paréntesis. Usted se encuentra uno solo, pero como ya vemos que hay uno nada más, tenemos que tratar de formar otro paréntesis que sea igual a lo que tenemos aquí. Igual. Si aquí tenemos dos A, B y C, tenemos que mirar si aquí está disperso por aquí o por acá, dos A, B y C, y unirlo. Entonces nos damos cuenta que sí, que aquí está dos A, está la B y está la C. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle paréntesis. Así que para ello voy a repetir de nuevo lo que tengo aquí para que puedan quedar todos en una línea, todos los dos paréntesis, porque ya voy a abrir el otro. Cuando yo abro paréntesis, tengo que dejar el primer signo que se encuentra en el primer término. Si ven, aquí está el primer término de lo que voy a agarrar. El primer signo que tenga ese es lo que lo dejo afuera del paréntesis. Entonces, ¿qué hago? Menos y ahí abro paréntesis. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Si tuviera positivo, le pusiera el positivo, pero es negativo. ¿Qué pasa cuando es negativo? Entonces, escuche bien. También, cuando el signo, el que se quedó afuera del paréntesis, es negativo, este negativo hace cambiar los signos de todos los que van a ir adentro. Los hace cambiar a lo contrario. Si es negativo, va a pasar a ser positivo. Ahí es positivo. Cuando un número no tiene, quiere decir que es positivo. Este negativo cambia a positivo. Este negativo cambia a positivo. De ese en cuenta, de esa manera. Y cerramos porque ya no hay más. Entonces, ¿qué quedaría? Negativo y el paréntesis. Todos son positivos. ¿Aquí, chico? Pero, ¿y cómo sabemos que está bien? Ah, bueno. Si ustedes quieren, entonces, hagamos como que vamos a destruir el paréntesis. ¿Cómo se destruye un paréntesis? Multiplicando el signo de afuera por cada uno de ellos. Y me tiene que salir lo de arriba. Y miren, de ese en cuenta, menos por más. Es menos. ¿Menos qué? Menos 2A. Ahí está. Menos 2A. Menos por más. Menos. Menos B. Ahí está. Menos B. Vean. Menos por más. Da. Menos A. Menos C. ¿Se dan cuenta? Salió lo mismo. Quiere decir que lo que estamos haciendo está correcto. Ahora sí, vamos a mirar de entre este término con paréntesis y el otro. Se llaman términos porque están separados por un signo positivo o negativo. Y aquí está. Están separados. Ahora bien, sacamos el qué? El común. Pero en este caso solamente son qué? Paréntesis. Entonces sacamos el paréntesis común o igual que sería 2A más B más C. ¿Se dan cuenta? Así como lo tengo. Ah, cerramos y decimos, este sería qué? Este sería el común, ¿verdad? Este sería el común que tenemos. Entonces, abrimos paréntesis y decimos, el primer término dividido para su parecido, si ven, en el momento que yo divido, el parecido que están aquí, si ven, los que son comunes, cuando se dividen, se restan los exponentes. Aquí se supone que está el 1 y aquí está el 1. 1 menos 1, se anuló. Se anularon las qué? Los paréntesis. Porque ya está aquí. ¿Qué me queda? La X. Este es el que va a ir adentro del paréntesis porque no tiene comunes. Este ya lo tiene, ya está como común aquí y no le sobró nada. 1 menos 1 es 0. Se eliminó el paréntesis. Solamente me quedó la X. Menos. Ahora, este, que no tiene número ni tiene letra, si ven, afuera. Solamente es el paréntesis. Ojo lo que voy a decir. Cuando se dividen dos paréntesis iguales, mire bien. De la misma manera, si dice 1 menos 1, 0. Desaparece el paréntesis. Pero como no tengo ningún número afuera, ni ninguna letra, le tenemos que poner el número 1. ¿Se dan cuenta? Acá no le pusimos el 1 porque ya tenía la X. ¿Se dan cuenta? Pero acá sí, porque no podemos dejarlo sin nada. Tenemos que poner el número 1. Y entonces, esta sería la respuesta para el problema número 15. Ahora bien, ¿por qué? Estos son los factores. Cuando hay dos paréntesis juntos, ¿verdad? Se llaman factores. Aquí no. Aquí, en cambio, estaban separados por un signo negativo que los separaba a los dos paréntesis. Pero ahora están juntos. Por esa razón, se llaman factores. Dos factores jóvenes. Bien, ahora en el problema número 16, tenemos ahora, mire, de la misma manera, tenemos dos partes. Y estas dos partes, ¿verdad? De la misma manera, están separadas por un signo negativo. Pero entre esta parte izquierda y la parte derecha, ¿qué tenemos? Tenemos que mirar algún paréntesis que sea común, ¿verdad? Igualito. ¿Cuál sería? Ahora, n más 1, aquí lo tenemos, n más 1 y n más 1. ¿Se dan cuenta? Este de acá, tiene el n más 1. Y el de acá, también n más 1. Sacamos el n más 1. N más 1. Muy bien. Este es el común o el que es igual, semejante. ¿Ok? Entonces, abrimos paréntesis y dividimos. Primero, la primera parte, dividido para este. Cuando yo divido estos dos paréntesis, dividido para este, me doy cuenta que estos dos son iguales. Y que 1 menos 1 es 0. Se anuló el paréntesis. Ah, entonces, Kiche, entonces pongo el número 1. No, porque al lado de este paréntesis tenemos otro paréntesis. ¿Se dan cuenta? Como tenemos otro paréntesis, lo podemos poner aquí, vea, x, x más 10. Eso es lo que sobró. Cuando yo dividí estos dos, este se anuló porque ya está aquí. Pero, como está acompañado de otro paréntesis, este es el que queda adentro. ¿Ok? Menos, menos. Esto es el número y el paréntesis. Cuando se divide para este paréntesis, los dos paréntesis se van anulares. Entonces, ya no me queda ningún paréntesis aquí. Pero veo que está acompañado de un 3. Este 3 es el que va a ir aquí adentro. Así. ¿Qué se encuentra? ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Pero, ¿qué pasa? Que yo me doy cuenta que hay un paréntesis dentro de otro paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar este paréntesis que está adentro. Para ello, repetimos de nuevo y decimos, n más 1. Y este es el paréntesis grande, ¿verdad? Y digo, ¿qué signo se supone que hay aquí? Cuando nosotros no veamos, veemos que no tiene ningún signo, significa que es positivo. Positivo. Entonces, decimos, más por más, más x. Más por más, más y. Y el menos 3 que está allí. Y cerramos. ¿Qué pasó con el paréntesis? En el momento que estamos multiplicando cada término, ¿no? Cada uno de ellos se está destruyendo este paréntesis pequeño. ¿Ok? Entonces, le ponemos menos 3. Este 3 no tiene con quién sumarse ni restarse porque este es x y la x es diferente a la y. Y las dos letras son diferentes al número. Entonces, no se puede ni sumar ni restar. Por esa razón, decimos que esta es la respuesta porque ya formaron los dos factores. Y factores es cuando están juntos, cuando están multiplicándose, se llaman factores. Estos dos paréntesis. ¿Ok, jóvenes? Bien, en el número 17, en el número 17 tenemos lo siguiente. Aquí tenemos, lógicamente, la primera parte antes del signo positivo y hasta la segunda parte. Muy bien. Entonces, digamos, ¿qué de común o iguales hay entre el uno y el otro que separa el signo positivo? Nos damos cuenta que el paréntesis que se ve iguales o comunes es el x menos 2 con el x menos 2. Dese en cuenta, aquí está. Entonces, ¿qué hago yo? Abro paréntesis y digo, voy a poner el común. Y ahí está el común. Dese en cuenta, ahí está. Aquí está y aquí está, por eso lo saqué. No hay más. Ok, entonces, abro paréntesis y digo, estos dos divididos para este, este se va a anular con este porque ya están, ya están aquí. Ya no se los tienen que poner acá. No me sobra nada porque 1 menos 1 es 0. Pero al lado tengo otro paréntesis que es x más 1. Ese es el que yo lo pongo. x más 1. ¿Se ven? Luego dice más, más. Y digo, estos dos divididos para el paréntesis, el paréntesis se va a anular con este porque ya está. ¿Qué me va a quedar? 3y. Ah, entonces aquí queda 3y. Y cierro. Pero como aquí adentro tengo todavía otro paréntesis, multiplico lo del signo de afuerita de este paréntesis pequeño con cada uno de los paréntesis que están, con cada uno de los signos que están adentro. Y quedaría, y repito, x menos 2, paréntesis, digo, más por más, más, más x, más por más, más 1. Y de ahí pongo el más 3y. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No puede sumarse nada aquí. Nada se puede sumar. Pero hay algunos libros que les gusta ponerlo en orden. ¿Verdad? Y yo solamente se los estoy enseñando. Primero va la x, después va la y, que es así 3y, y después va el número más 1. Bueno, hay algunos que lo ponen así, pero no es que esto está mal. Si usted mira que usted saca esto y en el resultado está esto, usted dice, ay, lo mismo, lo único que lo puso es que en orden, primero la x, después la y, en orden alfabético se dice. Y al último, el número. Pero en realidad, pues, cualquiera de los dos está excelentemente bien, jóvenes. En el problema número 18 ahora, de la misma manera se nos presenta dos paréntesis negativos y un paréntesis. Pero lo primero que tenemos que nosotros observar es que tenemos que sacar los comunes. ¿Cuáles son los comunes? Los paréntesis que sean iguales, exactamente iguales en todo lo que tengan adentro. Esta tiene a, oh, y esta también, esta tiene 3, esta tiene 1, no son iguales, pero esta sí. Entonces, estas dos, como la una está en un lado y la otra en el otro lado, ese es el que, el común. Entonces, sería a más 1, este es el común. Y abro paréntesis y ahora divido estos dos. Entonces, dividido para este parecido o este común, se anula este con este. Y al anularse, ya no me queda ningún paréntesis. ¿Sí ven? Entonces, pero como es al lado, mire, al lado de este parecido, había todavía otro paréntesis que no es común. Ese es el que va aquí adentro. Entonces, quedaría a más 3. Ajá, ahí está. Menos, menos, este que está aquí, dividido para este, este se anula con este. ¿Qué me queda? El 4. Oh, aquí está el 4. Y cierro. Pero, no puede quedar allí. ¿Por qué? Porque hay un paréntesis aquí adentro que hay que destruirlo. ¿Y cómo lo destruimos, profesor? Ponga atención. Y decimos, a más 1. Y aquí llegamos. Ahorita estamos poniendo el más grande, desde aquí. Ahora, aquí se supone que está un signo positivo. Más por más, más a. Más por más, más 3. Y después sigue, menos 4. Si ve yo, que yo no cerré paréntesis aquí, porque ya estoy destruyéndolo al multiplicar el signo. Y seguimos y decimos, vea, a más 1. ¿Y por qué seguimos, fichera? Porque yo me doy cuenta de que aquí se tienen que sumar o restar estos dos números. Porque los números entre ellos sí se pueden sumar o restar según el signo que tengan. La a, no hay ninguna a, por eso sigue siendo a. Pero el más 3 con menos 4, se tienen que sumar o restar. Ah, entonces yo digo, signos diferentes. Cuando hay signos diferentes, se restan. Siempre que hayan signos diferentes, se restan. No importa si el menos está primero o el más está primero. Siempre que sean signos diferentes, se resta. El mayor del menor. O resto, 4 menos 3, me va a quedar 1. Ya está, ¿ves? Y el tiche, ¿y qué signo pongo? El signo del mayor. ¿Cuál de los dos es mayor? El 4. Como tiene negativo, oh, este es el que va, negativo. Y cierro paréntesis. Voy a repetir esta parte. Cuando hay dos números y los dos tienen signos diferentes, se restan los dos números. Pero el mayor del menor, 4 menos 3, es 1. ¿Y qué signo pongo? El signo de cualquiera de los dos que sea el mayor. Y este es el mayor, miren, negativo. Por esa razón, esta es la respuesta de este problema número 18. Bien, jóvenes, vamos entonces a proseguir con factor común polinomio. Vamos a hacer estos cinco problemas. La 19, la 23, la 27, la 32 y la 28. Ahorita vamos a por la 19 y después por la 23. Ahora bien, en este problema 19, quiero yo es que sepan que no porque tengan demasiado, pues, paréntesis abiertos, ustedes van a decir, ay, ¿y ahora qué hago? Es el mismo procedimiento. Ustedes traten de sacar el común, el común de los, ¿quién? De los paréntesis. A ver, a ver, a ver. De aquí hasta este, hasta este signo, y de aquí hasta este signo, ¿qué hay común? Ah, entonces usted busque los comunes, eso es todo. Entonces, usted se da cuenta que los comunes están aquí. Miren, estos son los comunes. M menos N y M menos N acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes sacan, aquí está, miren, M menos N. Y ya, cierra paréntesis, ahí está. Abre paréntesis y dice, estos dos divididos para este, miren, ya está aquí. Sí, desaparece el paréntesis porque uno menos uno es cero, se anuló. ¿Qué me quedó? El otro paréntesis. Tengo que poner el paréntesis. ¿Por qué? Porque a veces necesito cambiar de signo o el paréntesis de acá que me sobra tiene signo negativo y van a cambiar, pues, es importante ponerlo. Al cuadrado más dos. Y cierro, vean, ahí está. Ahora bien, una vez que ya me sobró este, yo prosigo y digo, ya terminé con este grupo. Ahora vamos con más, más. Estos dos divididos para este, este se anula con este. ¿Y qué me queda? El número dos. Miren bien, el número dos. Y cierro paréntesis. Ahora voy a destruir este que está aquí. ¿Sí ven? Este que está aquí lo destruyo y digo, ok, m menos n. Y vamos a destruir lo que decimos. Aquí se supone que entre los dos paréntesis hay un signo. ¿Qué signo es positivo? Más por más, más. Más x cuadrado. Más por más es más dos. Y ya se destruyó el paréntesis porque ya multipliqué los signos. Entonces, ¿ahora qué hago? Pongo el más dos que está acá, el otro que me sobró. Y me doy cuenta de que aquí se pueden hacer algo estos dos. ¿Sí ven? Ahí hay dos números. Entonces, tengo que hacer que se unan. Entonces, sería m menos n paréntesis. X cuadrado. ¿No hay alguna otra x? No, no hay. X cuadrado. Y más dos. Y más dos. Estos tienen signos iguales. Y signos iguales, los números se suman. Cuando son signos iguales, los números se suman. Dos más dos. Cuatro. Ahí está el cuatro. ¿Y qué signo le pongo, profesor? Ah, el mismo signo que tenían porque los dos son iguales. No podemos decir, ahorita le voy a poner un negativo. No, porque los dos son positivos. Si los dos son positivos, sigue siendo positivo. ¿Sí ven? Ahí está. Y cierro paréntesis. Esta sería la respuesta del problema número 19. Entonces, por favor, vayan haciéndolo paso a paso para que no se vayan a equivocar. Vamos a la 23. En el problema 23, en cambio, nosotros tenemos dos paréntesis en este lado y dos paréntesis en el otro lado. De estos dos y de estos dos tenemos que ver cuál es el parecido. Bueno, alguno se equivoca y dice, Tiche, pero también puede ser M más N y M menos N. No, porque los dos tienen M, N y M, N. Pero este es negativo y este es positivo. Por eso no pueden ser comunes. Tienen que ser exactamente iguales en letras o en números y en signos también. ¿Y cuál es entonces el parecido? Es este, mire, este con este. A menos dos. A menos dos. ¿Se dan cuenta? Es iguales en todo. Ese es el que sacamos y decimos, ok, A menos dos. Ok, este es el común. Es el igual entre los dos grupos. Entonces abrimos paréntesis y decimos, mire bien, estos dos divididos para este, este se va a anular con este porque se anula y porque no sobra otro paréntesis igual a este porque esta tiene uno como exponente y este también tiene uno. Y cuando se divide en dos cosas iguales, mire bien, los exponentes se restan. Uno menos uno, cero. Quiere decir que quedó cero paréntesis. No hay paréntesis ya. Ok. Si este no estuviera, le pusiéramos el número uno, pero como hay un paréntesis al lado que está compartiendo con él, este se anuló, ah, pero me quedó el otro. El otro es el que va a quedar adentro del paréntesis que tenemos aquí. Entonces abrimos otro y decimos, m más m, así, de esta manera. Ok. Seguimos. Más, acá está más. Estos dos divididos para este, de igual manera, este se anula con este porque uno menos uno es cero. ¿Qué me queda? El paréntesis que está al lado de él, que sería m menos m. Y cierro paréntesis. Ok. Ahora tenemos dos. A cada uno de ellos hay que destruirlo para ver qué me queda. Ahora, entonces repetimos, a menos dos, y aquí sería más por más, más m. Más por más, más m. Más por más, más m. Y más por menos, menos m. Ah, y cierro paréntesis. Ok. Entonces ahí quedó dicho. No, porque hay términos semejantes. ¿Qué se llama términos semejantes? Cuando se están repitiendo las letras y son iguales, m, 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 m. ¿Se dan cuenta? Entonces, seguimos. A menos dos, paréntesis. Y decimos, mira, esta es positiva. ¿A dónde hay otra m? Acá. Y también es positiva. Estas dos que son positivas. Como las dos son positivas, tienen el mismo signo. Se suman una m más una m. Son dos m. ¿Qué me quedan? Dos m. ¿Se ven? Una m más una m, dos m. Ok. Ya está esa. Y ahora, y esta es positiva y esta es negativa. El positivo y el negativo, como son signos diferentes, se restan. Entonces, restémosle una m menos una m, pues quedó cero. Uno menos uno, cero. Se anularon, ¿qué cosa? Las m. Entonces, solamente, ya no le tengo que poner uno ni cero, nada. Simplemente se anularon, porque se están restando. Entonces, ahí está. Queda solamente dos m. Entonces, esta sería la respuesta. Y estos son los dos factores, porque esto estamos resolviendo factor común o nombre. Esto quiere decir que tenemos que hallar los factores. Aquí tenemos uno y dos factores. Dos paréntesis, dos factores. Ok, jóvenes. Así es que, pues, espero que hayan entendido. Bien, en el problema número 27, problema número 27, tenemos este problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese problema? Que, pues, tenemos que sacar factores. Aquí, debido a que hay un negativo aquí, estos no son factores. Ok. Entonces, vamos a mirar. ¿Cómo sacar? Sacando los comunes. El común de aquí con un común de acá. Entonces, vemos que no puede ser el A más B y menos C. A pesar de que ya está aquí. Pero aquí dice, este es positivo. A ver, positivo A y este es negativo A. ¿Se dan cuenta la diferencia? Este es positivo, este es negativo. Los demás sí están bien. Este es positivo B y este es negativo C. Ahí está negativo C. Pero debido a que solamente por el A que cambió el qué? El signo no son similares. No son comunes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál escogemos? Ah, escogemos el otro. Aquí está. X menos 3. X menos 3. Entonces, sacamos el X menos 3. Ahí está. Y abrimos paréntesis. Y decimos, estos dos divididos para este. Este ya está aquí. Se va a anular. ¿Qué me va a quedar? Ah, me va a quedar A más B menos C. ¿Sí ven? Y de ahí, ¿qué más? Menos estos dos. Dividido para este. ¿Qué me va a...? Se va a anular la X menos 3. Y me va a quedar solamente el paréntesis que está al lado. Que sería B menos C menos A. ¿Ok? Y cierro para este. Y cierro para el más grande. ¿Sí ven? Muy bien. Entonces, de la misma manera, ¿qué tengo que hacer yo? Destruir este paréntesis multiplicando el signo de afuera con cada uno de los de adentro. ¿Ok? Entonces, sigamos. Y decimos, X menos 3. Y aquí va. Más por más, más A. Más por más, más B. Más por menos, menos C. Y ya está. Ya le hicimos, le destruimos este paréntesis. ¿Y cómo destruimos el de acá? Multiplicando el negativo por cada uno de ellos. Y decimos, menos por más, menos B. Menos por menos, da más C. Menos por menos, da más A. Y cerramos el paréntesis. No se olviden, aquí con el positivo no cambiaron los signos. Pero aquí con el negativo, mire cómo los signos han cambiado. Cuando yo multiplico menos por menos es más. Menos por menos es más. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante mirar eso. Si a ustedes se les ocurre no poner signos, a lo mejor ustedes dicen, no, yo no voy a poner el paréntesis. Ya lo escribo. Pero si usted escribe lo mismo que está aquí, aquí, y no van a cambiarlo, le va a salir mal el problema. Todo lo que le digo. Entonces, sigamos. Vamos a ver aquí ahora, ¿ok? ¿Qué pasó? X menos 3. Y ahí tenemos. Mire bien. A positivo. ¿Hay alguna otra A? Sí, acá. Esta A es positiva y esta es positiva también. Como los dos tienen signos iguales, se suman. A más A, 2A. Como los dos tienen signos positivos, sigue siendo positivo. Muy bien, ya hicimos esto. Lo voy a tachar, ¿para qué? Para que no confundirnos acá, que la vamos a sumar de nuevo. Vamos acá ahora. Más B y menos B. Mire bien. Esta es positiva y esta es negativa. El positivo y el negativo se resta. 1. Menos 1. 0. O sea que esto también se cancela. No me queda nada. Y que al que acerca del C. Menos C y más C. Signos diferentes se restan. 1. Menos 1. Y más 1. 0. También de la misma manera, miren. Se anularon. O sea, no me quedó nada. Solamente en el A más A quedó 2A. Cerramos y decimos, esta sería la respuesta. Estos serían los dos factores que están pidiendo en el problema, jóvenes. Vamos a ir a la 28, ¿verdad? Vamos a ir a la 28. En la número 28, en cambio, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos tres, tres partes, ¿no? Tres términos que se están multiplicando aquí. Miren. Ahí está. Aquí está el otro y acá está el otro. Muy bien. Entre estas tres términos que están separados por un signo positivo o negativo, se tienen que sacar el común, ¿verdad? Pero no hay comunes ni en números ni en letras que están afuera. ¿Ves? No hay. Todas son diferentes. Así que solamente nos dedicamos. ¿A dónde? Al paréntesis. Y vemos que el paréntesis es este, el parecido, el común. Y decimos, x menos uno. ¿Sí ven? Y decimos, abrimos paréntesis y decimos, estos dos divididos para este, este ya está aquí. Se me anula, se me anula el paréntesis, porque uno menos uno es cero. Se me anuló el paréntesis. ¿Qué me queda? Lo que lo acompaña, que sería tres x. ¿Qué pasaría si no estuviera el tres x aquí, ah? Si fuera solamente esto. O cuando se dividen estos dos y desaparece el paréntesis, se pone el número uno, porque no hay quien acompaña. Ah, pero como ahora sí tiene, es tres x, ¿ok? Muy bien. Menos, estos dos divididos para este, este ya está aquí, porque es el similar, ¿eh? ¿Qué me queda? Dos y, dos y, más. Ahora, estos dos divididos para este, este ya está aquí. ¿Sí ven? Ah, ¿y qué me queda? La zeta, zeta. Y cerramos paréntesis. Y nos damos cuenta que ninguno de estos se parece. Este es x, este es y y este es zeta. Ninguno de ellos son iguales. Quiere decir que no se van a poder ni sumar ni restar. No se van a poder hacer nada. Ahí va a quedar el problema. Este, estos son dos paréntesis que forman dos factores. Y ese va a ser la respuesta. Jóvenes. Bien, el problema que tenemos a continuación es el número treinta y dos. Es un problema un poquito, quizás para algunos dirán, ay, es que tiene mucho paréntesis. Eso está muy difícil. Es decir, no es difícil, solamente tenemos que observar, mire, que esta está separada, este término está separado por un signo negativo de otro que está aquí. Y de ahí vienen otros signos y este acá es otro término, mire. Ok, entonces, entre estos tres grupos que tenemos aquí, tenemos que sacar cuál es el parecido que están en todo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que es el tres X más dos. ¿Por qué? Porque aquí está, aquí también está y aquí también está. ¿Se dan cuenta? Ay, ¿por qué no puede ser el otro? Dice, ah, porque en primer lugar este es Z, este es uno. Y aquí no hay nada, solamente este está solo. Así es que no, no se puede. Así que saquemos el parecido que sería trece X más dos. Aquí está. Y abrimos paréntesis y decimos, estos dos, dividido para este, este se anula el paréntesis con este, ¿sí o no? ¿Y qué me queda? El que está al lado, que sería paréntesis, X más Y menos Z y cerramos. Seguimos entonces. Ahora, este dividido para este, mira, ahí tengo el negativo, ¿verdad? Negativo. Este dividido para este se anula el paréntesis. ¿Y qué me queda? Oh, pero no tengo ninguna cosa por al lado, ¿ves? No tengo ni número, ni letra, ni otro paréntesis. Quiere decir que queda el número uno. Número uno, número uno, ¿se acuerdan? Ahora sigue, menos estos dos, dividido para este, este se anula, vea, este se anula porque ya está aquí. ¿Y qué me queda el que está al lado, entonces sería X más Y menos uno. Cierro y cierro el otro paréntesis, ¿ves? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a destruir estos paréntesis que tengo adentro, así que vamos a destruirlo. 3X más 2, y aquí estamos, vea, más por más, más X, más por más, más Y, más por menos, menos Z. Y ahí sigue el menos uno. Bueno, ahora, este también, mire, destruimos el paréntesis multiplicando el signo de afuera con cada uno de los que están adentro. Menos por más da menos X, menos por más da menos Y, menos por menos da más uno. Y cierro paréntesis. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, ¿qué más hacemos, Ticha? Ah, aquí no, esto no se puede sumar nada. Pero aquí hay algo que tengo que sumar o restar según el signo. Así que veremos. Seguimos. 3X más 2. Y abrimos paréntesis. Vamos a comenzar con la primera, que es la X. X. Aquí hay otra X, pero esta es positiva. Y esta es negativa. El positivo y el negativo se restan. Restémosle. 1 menos 1, 0. Se anularon las X. ¿Ok? Más Y, menos Y. Este positivo y este negativo se restan. 1Y menos 1Y, 0. 1 menos 1, 0. ¿Ok? Así que se anularon también las Y. La Z. La Z. La Z. Pero, Ticha, la Z no tiene con quién. Ah, como no tiene con quién restarse ni sumarse, simplemente se la pone adentro. Ahí está. Sigue siendo, sigue estando allí. Ya está. Menos 1 y más 1. Miren, este es negativo y este es positivo. Se restan. 1 menos 1, 0. Ahí está. Se anuló. ¿Y qué me quedó? Solamente la menos Z. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Hay Ticha todo esto y solamente me quedó eso. Así suele quedar. Así es que, pues, esta va a ser la respuesta. ¿Por qué? Porque estos dos son los factores. Hay dos paréntesis que se están multiplicando. Por eso son dos factores como respuesta, jóvenes. Bien, jóvenes, vamos a hacer el número 31. En el número 31 tenemos tres partes. Mire bien. Aquí tenemos una, dos y tres. ¿Se ven? De estas tres partes que se llaman términos, mire bien, tenemos que sacar el común. El que es igualito y que está repetido en los demás. Entonces nos damos cuenta que ese sería el X más 1. Mire, X más 1, X más 1 y X más 1. Sacamos entonces el qué? X más 1. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Abrimos paréntesis y aquí van a ir los que no son comunes. Estos dos divididos para este. Este ya es común, ya está aquí, vean. No me sobra nada. Entonces se anula el paréntesis. ¿Qué me queda? El otro que está ahí al lado, que sería 1 más 3A. Ahí está. Muy bien. Vamos al otro. Por lo menos, menos estos dos, dividido para el parecido o el común. Ah, quiere decir que este ya está aquí. Entonces se anularon los paréntesis. ¿Qué me queda? 2A solamente. Ahí está. Sigamos acá. Más estos dos divididos para este. Se anula el paréntesis. Miren. ¿Y qué me queda? El 3 o el 3. Solamente el 3. Y cierro paréntesis. Pero como tengo un paréntesis aquí, lo que hago es que voy a repetirlo, ¿verdad? Repito lo de aquí. Y este paréntesis que está aquí, lo voy a destruir multiplicando el signo de afuera. Mira, que está aquí. Es positivo. Más por más, da más 1. Y más por más, más 3A. Ahí está. Y seguimos. El resto, como no tiene paréntesis, lo copio tal como está. 2A más 3. Y cierro paréntesis. Ahora lo que voy a hacer es sumar términos semejantes. Aquí tenemos, aquí tenemos X más 1. Y digo, vamos a la A primero. 3A positiva menos 2A negativa. Como este es positivo y este es negativo, son signos diferentes. Y los signos diferentes se restan. 3 menos 2, 1. Una A. Ah, queda una A. No es negativa. ¿Por qué? Porque el mayor de ellos. ¿Cuál es el mayor? El 3. Y el 3 tiene signo positivo. Por eso que va positivo. Se pone el signo del mayor. Del mayor de lo que estamos restando. 3 menos 2, una A. Y el mayor es positivo. ¿Ok? Ya estamos. Ok. Ahora, positivo 3. Y este también es positivo. Entonces, se suman signos iguales. Se suman. 3 más 1, 4. Y como los dos son positivos, sigue siendo positivo. 4. Así, de esa manera, jóvenes. Y esa sería la respuesta. Deseen cuenta. Y, 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 aquí están los dos factores. Vea, uno y dos. Ahí está. Cuando están juntos, cuando están juntos es porque están multiplicando. Quiere decir que estos son factores jóvenes. WCNs. WCNs.